Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de celebrar su tercera asamblea, platicamos con el presidente de la Opormex, Heriberto Hernández, quien se dijo satisfecho por tener grandes logros respecto a su taller de planeación estratégica, la promoción al consumo de la carne de cerdo y la transparencia en la rendición de cuentas. Sin embargo, resaltó que con el aumento marginal con el que operarán en IMSSENACICA el próximo año, se enfatiza el descovijo y desprotección con el que se vive en el sector porcícola. La porcicultura mexicana alcanzó en el primer semestre una producción de 835 mil toneladas, un alza de 2% versus 2021. Sin embargo, las importaciones también se alzaron, estas en 15% y las exportaciones por reducciones en China cayeron en 16%, esto lo informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Esta semana publicamos nuestro reportaje con la visita que tuvimos en el Congreso de la Carne. Más de 3.000 asistentes se dieron cita en un escenario de diálogo que coincidió en la necesidad de prácticas pecuarias más sostenibles, generación de mayor confianza al consumidor y el descontento por el nulo apoyo que existe por parte del gobierno federal. Mientras la inflación en México, cercana al 9%, se encuentra en su cifra más alta en los últimos 20 años. La FAO reportó que el precio de los alimentos de forma general creció casi 8% de forma interanual. En México, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detalló que las estrategias del gobierno federal para mitigar los precios aún no impactan favorablemente del todo. Finalmente, y para cerrar la semana, el IUSTA proyectó que al cierre del año la producción de carne de cerdo superará los 100 millones de toneladas, 3% más que en 2021. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.